Estuvimos en Alemán Boxing Club de aquí de Fresno y nos recibió Frank Alemán, quien es el encargado, el director de este club de boxeo aquí en Fresno. Y fuimos a entrevistar a Gary Salazar, que es uno de los prospectos más importantes en todo Estados Unidos. Recientemente llegó de ganar el Silver Glove National Title, el campeonato nacional de los guantes de plata en Missouri. Tiene 15 años, es el mejor de todos en Estados Unidos en las 114 libras. Un futuro campeón, así esperemos, en amateur y también quizás futuro olímpico y definitivamente profesional con origen guatemalteco, Gary Salazar. Tenemos por aquí unos comentarios de él, ya que próximamente va a estar en los Junior Olympics en Colorado en el mes de junio. Y también habrá una presentación de boxeo el 17 de abril en el Manchester Center de Fresno, donde estará un campeonato local masculino de boxeo también, no te lo vayas a perder. También algunos de los sparrings que estuvieron por ahí en el ring, los niños Kevin Mendoza, Jorge Ruiz y también Daniel, o más bien dicho, Osmel Ávila. Y el sparring que estuvo en el ring con Gary Salazar fue precisamente Víctor Manuel Ruiz. Nos vemos con estos comentarios. Recientemente, Gary, estuviste para ganar el campeonato nacional Silver Glove. ¿En dónde? En Independence, Missouri. ¿Ok? Sí. ¿Ganaste? ¿A quién le ganaste? Pues el primer día le gané a uno de Nueva York que se llamaba Carlin Wright y el segundo día peleé un campeón nacional siete veces de Texas que se llamaba Marshall Sánchez. En el último día me tocó con Malik Montgomery de Georgia. Tengo entendido que tienes como 25 peleas ganadas sin derrota. Sí, así voy ahorita y si Dios quiere sigo así. ¿Cuál es la meta tuya de quizás ir a las olimpiadas, convertirte en profesional? ¿Qué es lo que sigue para ti? Sabemos que ahorita eres el mejor en todo el país. Pues lo que importa de verdad es mi edad porque todavía no sabemos si vamos a poder ir a las olimpiadas por mi edad, pero si no lo vamos a hacer por mi edad, nomás vamos a brincar a profesional para no gastar tiempo, pero si tengo la chanza para ir a las olimpiadas, eso es lo que va a venir primero. Sí, ahorita el nivel de él es demasiado alto para los niños de esta área, entonces la mayoría de veces tenemos que salir a pelear a Los Ángeles o en puro torneo nacional ahorita en los últimos dos años. Pues muchísimas gracias desde Alemán Boxing Club, quiero agradecer a Frank Alemán que nos abrió sus puertas, quiero agradecer a Gilberto Salazar con quien tuve la oportunidad de platicar con él por teléfono y nos permitió esta entrevista con nuestro futuro campeón Gary Salazar. Muchísimas felicidades, algo más para los televidentes de Azteca América, esta entrevista que a lo mejor llega a toda la República Mexicana. Bueno, pues si Dios quiere un día me van a ver en los olímpicos o me van a ver campeón del mundo un día, si Dios quiere. Muchas gracias, Gil García Padrón, reportando Azteca América.